Amigos y amigas de la Jornada de Oriente, los saludos de Martín Hernández Alcántara desde las inmediaciones, bueno, no desde las inmediaciones, desde la llamada Plaza de la Salud, la Plaza de la Salud que es el complejo universitario que contiene a las principales unidades académicas de este sector, a saber, la Facultad de Medicina, Estomatología, Fisiología, en fin. Y bueno, ustedes sabrán si han seguido las redes sociales que se ha convocado hoy a una movilización de parte de estudiantes de la Facultad de Medicina y de otras unidades académicas y también de los llamados bikers o motociclistas porque una compañera suya fue atropellada ayer y hoy pues exige justicia. Vamos a acercarnos un poquito. Se ha colocado una suerte de ofrenda aquí en las afueras de la Facultad. Aquí está la ofrenda. en memoria de Thais Madeleine Ronquillo en trigo que fue la joven universitaria que ayer viajaba en su motocicleta y fue atropellada por un conductor o conductora que se dio a la fuga. fue atropellada fue atropellada esta joven Thais Madeleine Ronquillo en la esquina de la 19 perdón de la 23 poniente y la 9 sur. está aquí ya pues esta ofrenda y nosotros vamos a ir dando cuenta de lo que suceda en esta movilización. Hay que decir que a esta hora pues hay pocas personas pocos estudiantes de la facultad se convocó a las cuatro son cuatro y veinticinco si hay al menos unos treinta y cinco cuarenta motociclistas se coloca aquí también esta leyenda estas dos lonas exigiendo ni una muerte vial más y bueno en la jornada de oriente vamos a ir dando cuenta del desarrollo de esta movilización.